Tiene que haber información también, es igual que en el otro caso. Tiene que haber información. Ayer escuché el informe que dio la Secretaría de Seguridad de la carta que envía a Estados Unidos, que hasta ahora es, digamos, lo que conocemos. Es escueto, pero ahí dice que no conocían de la entrega hasta el jueves en la mañana. Eso es lo que ellos están planteando como información oficial a México. Ayer estuve leyendo ahí otras interpretaciones, pero lo único que tenemos en este momento es la información oficial de la Embajada de Estados Unidos al Fiscal General de la República. Entonces, pues hay que seguir pidiendo información. Y esta crítica que hay de que México no intervino, hay que decir la verdad siempre. Entonces, México ha detenido a distintos personajes de la delincuencia organizada. Ahora con el gobierno del presidente López Obrador y el actual fiscal los ha extraditado. No es que no se haya hecho nada. Tan es así que ha disminuido la violencia. Entonces, la información que se tiene es esa carta de la Embajada. Por eso, pues, si hay más información, que se dé más información. Y no especular tampoco.